Bueno, 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 ya estamos casi 2019, estamos a un día y pues yo recién me animo a subirme al tren de Badabun Chicos, el día de hoy comenzaremos una serie nueva original como todas del canal y es que reaccionaremos al programa de Badabun exponiendo infieles Pensé de que iba a encontrar bastantes canales pues poniendo los mejores momentos de Badabun Pero en realidad no, o sea, mira que he buscado exactamente eso y no aparece en muchos canales, así que voy a ver este de acá Vamos a ver qué onda Lo que me da risa, yo creo que algo bastante rescatable siempre es la cara de ella, no sé cómo se llama exactamente, creo que es Lisbeth Atentos a su cara, men Uy, a la verga, güey, casi se la tira la chica A la verga, güey Amiga, ya no vayas con él, amiga Vea cómo lo siguen What the fuck Puta, le tira la cartera, güey, la cartera se la van a robar, güey, recoja la cartera que se la roban Disculpame, pero ya Güey, qué es ese ataque Ataque sorpresa con el agüita, güey Y ya está, se acabó No lo vi venir No lo vi Ok Eso no lo vi venir, o sea, en plan ¿Acaso no lo viste venir? What the fuck Este me tiene voz de niño Ay, pobrecito Pobrecito, men La cara, la cara de la chica Ya que hay otra relación, chicos Por ese, por ese mensaje, valió todo Y sabes que no te quiero en la casa No te quiero que vuelas a pararte Después me va a pagar alguien que me mantenga mejor que tú, pendejo What, what La chica está diciendo, o sea, me voy a buscar otro Que me mantenga mejor que tú, ¿sabes? Va a ver Le pone el letro de Minecraft, güey Güey, pobre la gente que está pasando por ahí, ¿no? O sea, esta persona de acá Debe estar como que tranquila Se fue a comprar el pan Y de la nada, pues, se encuentra con gente ahí Insultándose en la calle a gritos Amigo, ¿qué onda con la Marcelita? No, no, pues ¿Quieres que te perdonen tu esposa? Gracias, eh De nada, pues, a la Marcelita, dale las gracias Su cara, güey, su cara ¿Cuántos son 200 pesos? Y esto es por curiosidad, eh Porque, o sea, tipo Se me van a arruinar la relación Que sea que valga la pena, ¿no? Yo no soy mexicano No tengo ni puta idea de cuántos son 200 pesos Pero... Ok, 200 pesos mexicanos es igual a 10 dólares Ah, bueno, no está tan mal, eh 10 dólares son unos 30 soles 30 y tantos soles aquí en Perú Aún así, por 10 dólares Yo creo que no dejaría que nadie revise mi celular Y más aún Es que, a ver, más aún Si es que soy infiel Es como, ¿pa qué te voy a dar mi celular Para que revises y me encuentres mis Mis pecados, ¿sabes? No, o sea, no Por 10 dólares No, dame 100 y a lo mejor Es tuyo O sea, te pasas de pente Como hablas de compromiso Y tienes las pinches fotos Que... A la verga, men Qué sad Le hablan de compromiso Y tiene ahí A la verga, güey, qué fuerte Güey, esto es mejor que la rosa de Guadalupe, eh No le voy a mentir Pero mira, el chico se ríe Acaba de recibir un cachetadón Acaba de recibir el cachetadón de su vida Y el men se está riendo El men está feliz Mira, es que él lo disfruta Qué alto cachetadón Que se aventó la chica esa, men No mames ¿Por qué son tan violentas la gente, men? O sea... Como cuando ya está jodida la situación Y tú eres el típico amigo Que sigue metiéndole leña al fuego ¿Sabes? En plan... ¿Ya están ahí a punto de agarrarse a golpes? Ah, pero tú sigues ahí Oye, mire Por si acaso también hay una foto acá ¿Sabes? En plan, para que se moleste más Esta chica es la típica que quiere ver el mundo arder Bueno, ahí acabó Bueno, no sé Es una pequeña recopilación De momentos impactantes De exponiendo infilis batapum Bueno, 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 bueno Yo la verdad Nunca he visto nada de esta De esta saga De... De Badabun Pues oye, no sé Siempre tengo esta duda De este tipo de programas De si es que es real o no Porque, o sea, tipo Hay gente alrededor Lo hacen incluso en lugares Lo hacen en lugares públicos Vayan Pero bueno, todo esto dependerá De su apoyo, muchachos Si lo apoyan bastante con sus likes y demás Pues seguiré trayendo esto al canal Pero pues oye Algún día a lo mejor Encontraremos algún fiel En este programa No tengo idea Pero pues como digo Dependerá de su apoyo También si alguno sabe más Acerca de Badabun Que de hecho creo que Todo el mundo más sabe De este programa que yo Pues me lo pueden dejar En los comentarios Espero que les haya gustado Nos vemos Bye Chau Chau